Más común es que el final llegue sin avisar, pero el final de estragótica lastimcia no es nada común, no ha venido solo y será un día de fe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa y por qué? Solo sabrás en ese momento, pero te podemos adelantar que te espera un final, Estragótica Anastasia, gran capítulo final, esta noche a las 9 por RCTV. Estragótica Anastasia